La reapertura del mercado en los canelles con la nueva política de comercialización de productos agropecuarios es un hecho. Se trata en esencia de un conjunto de normas jurídicas muy prácticas adaptadas al momento actual, ha ratificado el Ministro de la Agricultura. En momentos de pandemia, escasez de insumos, reordenamiento económico que ha devaluado el peso influyendo en los precios, y como si todo ello no fuera suficiente, un bloqueo que asfixia, la medida va en correspondencia con las más recientes establecidas por el Gobierno para incentivar la producción agrícola. En esta comercialización pueden participar en igualdad de condiciones todos los actores económicos, tanto estatales como particulares. La Isla de la Juventud recibe esta medida en medio de una situación con los cultivos varios muy desfavorables, en las que apenas se logran 15 libras per cápita de 30 previstas. Pero el simple hecho de que estén abiertos con estas ofertas modestas, pero de gran aceptación hoy, resulta positivo. Está buena la oferta y demanda porque así no puede llegar y escoger lo que necesiten. Siempre que tengamos las opciones de lo mucho y lo poco, como están haciendo, que lo mismo compra, 50 pesos de ajo, que 20, que 100, según tu poder de adquisición, eso es lo mejor que ve. Esto es una buena opción para todo pinero, tener donde ir y encontrar el producto a la mano. Veo muy bien que se haya reactivado en este punto tan crucial en el que se encuentra el territorio, por la falta de insumos que había, y lo veo bastante bien por la variedad de productos que hay. De lo poco que tenemos se está ofertando bastante bien, a buen precio. Los precios son un punto y aparte. Según las leyes del mercado, solo la producción logra bajarlos. Pero las facultades del gobierno para regularlos no se eliminan en el decreto 35. Hay que reconocer los costos del productor de manera tal que sea estimulante y no de pérdida. Asimismo, se debe velar porque no existan precios abusivos. La barritra de ajo esa que aquí a mirar nada más vale 350. Y miren abajo cómo está ahí. Caro está todavía, evidentemente, pero bueno, tenemos la opción de escogerlo, porque están poniendo para todos los niveles que tengamos de adquisición. Bastante aceptable. Sí, veo algunos vuelos que están aceptables. La normativa por sí se...